Hoy lunes se cumple una semana de la desaparición de Sandra Annalí y también fue la sexta manifestación. Tráfico ZMG, periodismo ciudadano. Hoy lunes en punto de las 17 horas de nueva cuenta, familiares y amigos de Sandra Annalí Ramírez Hernández, quien desapareció hace una semana cuando se dirigía a su trabajo ubicada en la colonia La Estancia de Zapopan, se manifestaron por sexta ocasión sobre Avenida Vallarta al cruce de la calle Allende en la colonia Jocotán. Esta vez, el contingente bloqueó la circulación en este punto durante aproximadamente 20 minutos sobre los carriles centrales. Después decidieron marchar sobre el carril lateral en sentido hacia la Minerva y se detuvieron a un costado de Plaza Galerías para realizar otro bloqueo también por los carriles centrales. Después de 15 minutos continuaron su recorrido sobre el carril lateral hasta llegar a Rafael Sancio y donde de nueva cuenta bloquearon la circulación en los carriles centrales. Desde este punto se retornaron al lugar de inicio en la calle Allende, donde concluyó la marcha en punto de las 19.30 horas con un bloqueo de 10 minutos sobre esta vía. Agentes viales, policías municipales y estatales se coordinaron para que la marcha se llevara a cabo sin mayores incidencias. Los manifestantes mencionaron que no cesarán las marchas hasta encontrar a Sandra Annalí. Informó Quetzal Vargas Tráfico ZMG Periodismo Ciudadano No, 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 no